¿Qué dicen los cubanos? ¿Qué piensan los cubanos si quieren socialismo o capitalismo? Y vamos a dejar lo que ellos hablen, Ana, y después comentamos nosotros sobre esto. Like, like, like y compartir, por favor. Si a usted se le diera la oportunidad de elegir un sistema para el país cubano, ¿cuál usted elegiría? ¿El socialismo o el capitalismo? Yo le voy a decir, nunca he vivido el socialismo, el capitalismo nunca lo he vivido, pero el socialismo es esto, yo no lo quiero ni muerto, el socialismo es una persona que es para ellos, no le entregan nada al fuego, son para ellos, te inventan que el fuego, que vamos a trabajar para el fuego, pero en realidad, cuando te des cuenta, lo que estamos viendo es que nos están matando, nos están matando de necesidad, de todo. Y yo no, yo quisiera capitalismo. El socialismo es un parásito, el socialismo no tiene cabida en el sistema capitalista una persona se siente libre o más bien es libre o más bien es libre que una persona ya puede emprender lograr con el fruto de su trabajo cualquier beneficio para su familia, para su bienestar como tal. En el socialismo es totalmente distinto, el socialismo es un sistema que centraliza, es un sistema que controla, la masa la somete, la oprime y la conlleva prácticamente a la miseria total. a mí el capitalismo porque se ve mejor hay más futuro, hay más trabajo, hay más alimento. ¿Y en el socialismo? Alimento hay poca cosa, no hay salario, no hay empleo y no hay salario. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiene bastantes oportunidades de vivir, de vivienda, de trabajo, de alimento, de libre expresión. El socialismo lo único que nos da es carencia de todo tipo, de falta de alimento, de falta de expresión, falta de vivir, vivimos en malas condiciones. Bueno, todo lo malo que puede existir no es el socialismo. Está demostrado con hechos que el socialismo y todo lo que huele al socialismo es un fracaso y el pueblo de Cuba, no solamente yo, el pueblo de Cuba ahora mismo es lo que más necesita de oportunidades y que hombres como nosotros, ansiosos de tener un trabajo digno, decoroso, podamos desempeñar dicho empleo como el objetivo de tener una remuneración económica a corte a más de trabajo que le hicimos. El socialismo como tal ya no se sabe, esto es algo malo, esto es una plaga que esto debería eliminarse de la falda de la tierra pero que es completo. Algo que debería ser abolido, pero ya, ya con que la humanidad está sufriendo, está sufriendo el debate del socialismo por estar más que demostrado como hecho. Llevamos 60 años, más de 60 años, 63, con un sistema social y un sistema económico que no funciona porque el socialismo, el comunismo solamente funcionó en la mente de quienes planificaron, de quienes diseñaron ese sistema maquiaverso, que no es más que un sistema esclavista que se encarga de explotar al ser humano y de reprimir las libertades más fundamentales del ser humano. Yo escojo para mi país, yo escojo un capitalismo. Puedes suscribirte a nuestro canal de Telegram escaneando este código QR. Dime algo. Gracias. Sabiduría popular, mi amor. Sabiduría de la experiencia del día a día, de que se entiende, de que el sistema no funciona. Por eso digo que a mí me parece tan ridículo y lo tengo que decir así, ver a Tania defendiendo una tercera vía que no existe, que tercera vía es igual a socialismo, una Carolina Barrero defendiendo también a una posible izquierda renovada y yo digo ok, ustedes que son tan inteligentes entonces tiene que venir este señor o estas personas de pueblo a decir las cosas como son, de verdad que hacen un papelazo, hacen un papelazo y ahí está el asunto, no se puede hacer un cambio sin contar con la gente, sin contar con el pueblo, señores, y esa es una de las victorias que tiene la derecha cubana, que somos nosotros, aunque nosotras, nosotros, aunque nos quieran eliminar del mapa político y es el éxito de Alexandra López que escucha al pueblo, que trabaja con la gente, con la ciudadanía, que le va tomando el pulso, la va cambiando a partir de eso, eso es terapia de choques y tal, pero es la gente la que llega a la conclusión, veamos, entender lo que quiero decir, es muy distinto, es muy distinto a que tú creas que tú puedes decidir qué es lo que el pueblo quiere, ¿verdad? O qué necesita, al margen de lo que quiere. Es correcto, tienes toda la razón, tienes toda la razón, y eso, eso es un error que se comete especialmente las personas que se creen muy inteligentes, porque yo creo que muy inteligentes muy inteligentes no son, ¿no? Porque tú estás subestimando a las otras personas y eso es definición de la izquierda que es que tú te crees que tú sabes mejor lo que es para mi vida mejor, o sea, a ver si me explico, tú tienes la solución de mis problemas, tú tienes la solución y tú me dices que lo que que no es no es capitalismo, que el socialismo no funciona pero no es capitalismo porque capitalismo tampoco funciona. Chica, para ti no funciona, a ti no funciona que te han dado miles de subvenciones en capitalismo y que has ganado miles de dólares también en donaciones y en trabajos y en exposiciones, esto es con Tania Bruguera directamente y con Carolina Barrero que también está subvencionada, que también está viviendo en capitalismo muy requete bien. Entonces, también les digo a las mujeres, a las buenas mujeres cubanas que están defendiendo el feminismo, pensando que están defendiendo algo bueno, en España no hay feminismo bueno y me encantaría a ver si logro que Beatriz Luengo, la mujer de Yotua, venga para tener esa conversación con ella porque es verdad que España ha sufrido mucho discriminación de la mujer, pero cuando tú logras ese respeto, esa igualdad a nivel humano, ya de ahí para allá lo que viene es abuso y es privilegio para la mujer en detrimento de los derechos del hombre, que es lo que está pasando en España en este momento. Entonces, no, no, discúlpenme, no están defendiendo los derechos. Claro que no, y además todo el feminismo que está sucediendo en Cuba me disculpan, es un feminismo artificial y creado, eso es así, es un feminismo subvencionado y en el mal sentido de la palabra, me hago entender porque la mujer cubana es de derechas, naturalmente de derechas, olvídate de eso, la mujer cubana ama al hombre y ama a la familia y ama a los hijos, y ama a Dios, y ama al orden, y ama a Dios, y ama a Dios. Entonces, es artificial y no se está viendo que no están mirando, no están mirando que en esos países, digas España, todo ese dinero, todo ese chorro de dinero no ha solucionado los problemas que ellos llaman violencia de género, que es violencia simplemente, si no se han agudizado, aunque España, sabemos que el español es machista, aunque a mí no me gusta usar esa palabra, sino sexista y violento, han habido casos muy fuertes en España, hay casos de violencia, totalmente, pero te voy a decir una cosa, la española es mi fin, o sea, no te puedo explicar, le pega los tarros al marido, se divorcia, le quita la casa y lo deja pagándole a ella toda la vida con el marido, nuevo, nuevo, no te puedo explicar, cambian sexo por favores, o sea, son mujeres mujeres emocionales, a ver, no quiero generalizar, obviamente, pero sí hay una cultura, una cultura que fomenta el puterío en los hombres, que fomenta el pago de prostitutas, que fomenta al mismo tiempo que la mujer, entonces, ¿cómo decirte? Juegue con su sexo y lo cambie con el propio marido, con el propio marido, no te puedo explicar, no, cambio de dinero, obviamente, aunque sí también. Sí, pero manipula, manipula, usa el sexo como una herramienta de manipulación. Totalmente, totalmente, entonces, la sociedad española tiene mucho que trabajar. Bueno, pero la cubana también tiene un poquito ahí, yo creo que también. Sí, pero la cubana, mi vida, te pone, te pone a pagar con ganas, o sea, tú te vas a pagar a tu marido como un rey y el hombre te quiere comprar esto y aquello y lo otro, mami, pídeme lo que tú quieras, ¿entiendes? Porque lo tienes feliz. Esta no, esta no hace eso. Esta lo que hace es, si quieres, si quieres, si quieres algo, tienes que pasar la mitad, porque no vas a coger nada. ¿Ok? ¿Cómo le llamo a este tema? Ahora le llamo a las 550 personas, caballeros, de verdad, con esto. Te pones letales, te pones letales. Mire, es que tenemos, mira, señores, nosotros no nos, YouTube, todavía no nos permite monetizar. Todavía, hasta el 1 de marzo nos vemos aplicar otra vez. Ojalá fuera así, porque sería genial tener estos temitas más así, con suscripción, ¿verdad? Pero bueno, no nos deja, no nos deja hablar de ese tipo de cosas. Señores, como gozan, como gozan ustedes, nosotros por hablar de eso, y se levanta el chat, y se levanta la audiencia, mira, 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 tenemos una encuesta y todo eso, pero dime, miren Mozart, miren Mozart, ahora vamos con la encuesta. Las clarias están muy tristes, muy aborotadas, por la, por la, lo que han dicho los cubanos. Claro. A mí la encuesta, la encuesta, no te preocupes, muy aborotadas. Ay, Clotilde entró, Clotilde entró, y salió. Clotilde entró, y tenemos varios, está Miguel Alfonso, y está Solicuba, Solimar, o algo así, ellos ya nos tienen asignados varios, estamos muy contentas, chicos, bienvenidos. Vamos a tener que empezar a traerles comida aquí como el mañanero. El Mozart dice, el ejemplo está en la pantoja que quiso pasarse de la raya con otra ola y le salió mal. Esa es la actitud general. De ellas, sí. Esa es la actitud general. También es porque la actitud general del joven español, oye, hello. Ah, ok. Es un arte abstracto. La actitud general del joven español es tipo Piqué, ¿me entiendes? Yo soy, que soy, y tú, I'm sorry, I'm sorry, excuse me. Entonces, bueno, nosotros estábamos en la derecha cubana, el pueblo cubano es de derecha, el pueblo cubano quiere capitalismo, quiere libertad, y ni la izquierda, ni la oposición de izquierdas tiene derecho a sentirse por encima del pueblo cubano y a decir lo que es mejor para el pueblo cubano y a seguir defendiendo el socialismo y apoyando a la administración Biden socialista por encima de lo que quiere el pueblo cubano que es no más socialismo. Fíjate que nadie te dice comunismo en esa encuesta. Todo el mundo dice socialismo, no sirve, ni muerto. Y la derecha o supuesta derecha tampoco tiene derecho a decir lo que tiene que hacer el pueblo cubano. Que si se 40, que es socialista, y mira como el pueblo dice ahí, socialismo ni muerto. No. Y hay gente que dice, bueno, si se va la dictadura yo acepto de hacer 40. Yo no. Lo siento. Y yo tampoco. No quiero una constitución socialista. No la quiero. Quiero una constitución que delimite los poderes del Estado y que estructure la república para que no haya nunca más un dictador. Ese es el grave error que tiene la constitución del 40 y que hay que subsanarla. Y sí se puede hacer una transición sin constitución. Totalmente. Reinstaurarla no hace falta. Tú puedes hacer una transición valiéndote de una guía sin restaurar la constitución. Tú puedes decir, ok, ¿cómo se hacían las elecciones en la constitución del 40? Vamos a hacerlo así. Pero no hay necesidad de reinstaurarla para tú hacer las elecciones en la transición. No hay necesidad. Polonia cambió de comunismo a capitalismo sin constitución. Eso es una falacia que hace falta porque imagínate cómo vamos a hacer la transición haciéndola. Haciéndola. Así mismo es. Y ahora también está el nuevo grupo de los anexionistas. Oh my God. Ay, no, no, no. Ya no sé qué va a hacer, ¿verdad? Ya no. Que yo no vaya, no voy a decirlo así, pero tiene toda la pinta de fabricación de La Habana. Lo que pasa es que hay mucha gente que le llama la atención ese tema. A ver, yo tengo, yo tengo, yo he tenido un proyecto que no desarrollé, pero a mí me interesa el anexionismo como parte de la historia. Los anexionistas fueron muy importantes para la historia de Cuba. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama el de nuestra bandera? El venezolano. El creador de nuestra bandera cubana. Uy, me acuerdo, pero se abrió un chat, alguien lo pone. Bueno, él era anexionista y es un venezolano el que hizo nuestra bandera. La actual, la que tenemos como tal, no la de Aramonte, ¿no? La de Aramonte o la de Céspedes. Y los anexionistas fueron re importantes, re importantes en la historia de Cuba. Pero a ver, a ver, eso es una cosa. Otra cosa es este, por lo menos el grupo nuevo que está saliendo, que tiene toda la misma pinta de la constitución de los cuarenteros, que son fanáticos, así como, ¡ah! No puede ser nada. Aparte, señores, eso es hacernos perder el tiempo. Estados Unidos no se quiere anexar con nosotros. No se quiere anexar. A ver, a ver, a ver, pónganme ahí, anexión, anexión, anexión sí o anexión no, déjame hacer la encuesta. Espera, a ver, escribe, escribe en el chat. Anexión sí. Anexión López, que es una figura súper interesante, súper, súper interesante. Yo lo estoy, lo, lo, lo mire en un momento determinado, para cosas artísticas más bien, porque es un tema que me, es fascinante y es parte de nuestra historia, ¿vale? Gracias, mis amores, Anexión López, verdad que son los que más saben. Gracias, mi vida. Dice, Francisco Arango y Pagreño fueron, fueron anexionistas. Sé que el primer anexionista fue a Tuey, ¿por qué? ¿Por qué fue a Tuey? A Tuey, ¿qué ha hecho? Una país, anexión sí, anexión no, la gente, a ver, señores, ¿por qué no podemos tener una cosa tan buena como la que hay en Estados Unidos? Para Cuba nada más, como un país soberano. Yo sé que llamo mucho la atención que al momento estarían, la hora, te pagarían la hora 10 dólares, al momento habría ley y orden, una constitución, etcétera, es muy atractivo, pero podemos tener todo eso desde la cubanía nuestra y hacerlo a nuestro ritmo, a nuestro proceso, nosotros siempre quemando etapas, no hay que quemar etapas, hay que hacer... Y nos ha salido mal eso, todo el tiempo nos ha salido muy mal, entonces no podemos seguir repitiendo eso, nos ha salido re mal, como nación, tenemos que hacer nación, la nación cubana es una nación digamos que no terminada de cuajar, ¿verdad? A nivel fundacional, de hecho no tenemos una gran fundación histórica, porque de hecho no tuvimos grandes, en mi opinión, gracias, pero bueno, esto es otro, no quiero sonar así, pero bueno, no tuvimos grandes reinos, incas, mayas, tuvimos tres, tú sabes, entonces tenemos una especie de, el criollo no terminó de armarse bien, luego ha sido interrumpido por varios procesos, es rarísimo, el tema de la nacionalidad cubana. Martí se suicida, que lamentablemente hubiera sido un presidente espectacular. Sí, pasaron muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Eso hay que terminar de armarlo, Leo. Mira, antes de pasar a Cuquita la Mora, que ya se nos está conectando, mi amor, que va a estar aquí con nosotros, tú comparte, comparte, danos un like, mira, esta es la encuesta esta, que dice que los cubanos quieren capitalismo. Las Clarice presentes en el chat estaban pidiendo la encuesta donde está. Vamos a traducirla, que está esta encuesta buenísima, que dice lo siguiente, los cubanos quieren capitalismo. Un estudio de la Universidad de Chicago da una rara mirada a los sentimientos de los cubanos sobre el sistema en el que viven. Y viene a corroborar a cubanes. Y mira, voy a hacer así, solamente un contexto de ese artículo que a mí me gusta mucho. es de 2017. Estamos en medio del contexto de la normalización primera. Y el artículo intenta un poco respaldar la normalización, yo creo, pero termina echando abajo todo. ¿Entiendes? O sea, es muy interesante eso. Nada, solamente como contexto. Buenísimo. Mira, espérate, aquí estoy. Dice lo siguiente, a veces se idealiza a Cuba como un contramodelo exitoso del capitalismo, no sé cómo. Este mes, sin embargo, la Universidad de Chicago publicó un estudio sobre las opiniones de la población cubana. Los resultados de la encuesta fueron claros. Los cubanos quieren el capitalismo. Estos datos, estos datos, esto no es opinión. Esto no es opinión, es puro dato. El 65% de los entrevistados dijo que quiere privatizar más negocios y descentralizar la economía. El 68% ve la competencia como una forma positiva de promover ideas y como un motivador para trabajar duro. Me llama mucho la atención que los cubanos están pidiendo empleo, que los cubanos en esa encuesta el hombre dice más empleo, más trabajo hay en el capitalismo, por eso lo queremos. Y aquí vuelve a salir esa misma proyección. Tiene razón. Dice, muchos cubanos tienen una mentalidad empresarial con el 56% de las personas planeando iniciar un negocio, caballero, en un país donde no se pueden hacer negocios, en un país donde todo está cerrado, donde tú abres un negocio y lo más probable es que fracases. Si aquí fracasas, ahí tienes el 90% de fracasar por inspectores, leyes, etc. Y aún así, más de la mitad de los cubanos está pensando en iniciar un negocio. El cubano es emprendedor por naturaleza. Totalmente. Y por eso es que en Miami, en Hong Kong o en un sistema que se lo permita porque España no es un país para tú emprender nada, porque te metes un año para abrir una empresa, que nosotros aquí tenemos dos empresas y la hemos abierto con cinco minutos online. ¿Ok? Pues el cubano es emprendedor y donde quiera que hay una estructura que se le permita, triunfa para comparar el 57% de estadounidenses planea convertirse en empresarios. 56% en Cuba de los cubanos planea abrir un negocio y en Estados Unidos el 57%. Es a ese nivel. Imagínate tú. Igualito, es como si estuvieran en Estados Unidos. entonces no hablen más de lo que no es. ¿Ok? Exactamente. El cubano quiere capitalismo. Capitalismo que es lo único que funciona y lo único que da resultado.